Las manos de una madre Porque nuestro mundo encuentre paz Y por los que no han sido Ave María Ave María Grazia plena, Madre Santa Grazia plena O Madre Santa Ave María Ave María Porque el milagro es la magia El amor que nos uner No percibe con la violencia La tristeza y el dolor Después de que termina la tormenta Para todos venir a la semana Y por recordarnos tu el amor Escapaz de lo imposible Ave María 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.